Ángela Benedetti advierte que Javier Vendrell, líder de bodigas de Petro, pretendería ser leal. De con antecedente, es mejor prevenir. La ex embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti advirtió este lunes 16 de septiembre que Javier Vendrell, uno de los cerebros detrás de las bodigas de Gustavo Petro en la campaña presidencial de 2022, al parecer, pretendería ser leal. Lo escribió en sus redes sociales tras recibir la advertencia de una persona cercana a ella que le afirmó que el catalán se abría del periodo teno. Me dicen que Javier Vendrell pretendería serle daño. No sé a qué se refieren con la palabra daño, yo espero que sea solo leyendas urbanas, pero es que es Vendrell. Según Google, ha estado presuntamente involucrado en al menos dos episodios de terrorismo, dijo la hermana del embajador de Colombia, Tenapao, Armando Benedetti. Por eso, según Benedetti, me anima a dejar el antecedente. Es mejor prevenir. La ex concejal de Bogotá cree que los eventuales ataques de Vendrell provendrían tras la expresiva entrevista que ella le concedió a Semana, la que no dejó títere con cabeza y se refirió, entre otros, al papel del catalán en la contienda presidencial de Petro. Era una cantidad de muchachos conectados en computadores publicando mensajes. Ellos sabían, tenían medido y conocían cómo volverse tendencia en cuestión de minutos. Y le respondían a quienes criticaban a Petro. Eso no solamente lo hacía esta campaña, lo hacían todas. Eso lo hacían en la sede de la séptima con 48 en Bogotá. Otros permanecían en el exterior y Javier Vendrell era el jefe de todos esos bodegueros. Con esos testigos electorales, Petro quería tener su propio partido. Decía, por ejemplo, que quería un ejército bolchevique. Contó en ese momento. Según Benedetti, él es un estratega, un político en Cataluña, fundador del Partido Independentista Catalán. Es como nervioso, sigiloso, como clandestino. Manejaban los muchachos bodegueros. Era muy importante para Petro y estos jóvenes. Muchos de ellos, por ejemplo, están nombrados en cargos muy importantes. Álvaro Moisés Nincón estuvo embajador en México, Sebastián Buenumén en Chile y otros trabajan en comunicaciones en la casa de Nariño haciendo la misma tarea. Dijo. La ex embajadora también contó sobre la cercanía de Vendrell con la primera dama, Verónica Alcocer. Él no se toma un tinto sin que la esposa del presidente se lo tome, expresó en su momento hace mal. El catalán, quien no se repelió al señalamiento de Benedetti, le reconoció a este medio que conoce a Gustavo Petro hace más de diez años. Un amigo me habló de él, le habló a él de mí y yo acababa de salir de un gobierno de izquierdas en Cataluña y había sido miembro de ese gobierno durante siete años. A la persona le pareció que tenía sentido que nos conocieran. Se lo explicó, me lo explicó, dijimos ok. Y un sábado a mediodía, después del almuerzo, fui a casa a tomar un café y se convirtió en una tertulga como de tres horas en las que nos terminamos conociendo y donde valoramos las condiciones humanas e ideológicas. Se fue generando una amistad de tiempo que hoy lleva a que pueda afirmar que lo siento como un amigo. Y el presidente ya ha dicho que somos amigos y estoy muy orgulloso de que así sea Naró. Vendrell es recordado porque dijo que el presidente al segundo whisky se vuelve un anarquista. Es señalado de tener negocios con el estado colombiano.